bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en álvaro obregón en la ciudad de méxico amplia y bonita casa con vista a rancho san francisco en la colonia villa verdún casa en buenas condiciones estéticas con 35 años de antigüedad 340 metros de terreno 420 metros de construcción tres habitaciones con baño completo cuarto de televisión estudio o biblioteca estancia comedor cocina grande con antecomedor área para lavado grande medio baño para visitas amplio jardín con terrazas estacionamiento para cuatro autos cuarto de servicio con baño completo bodega en sótano cisterna y tinaco el precio de venta es de 10 millones 800 mil pesos mexicanos para mayor información al más 52 1 55 40 68 28 31 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.